Música Bien chicos, vamos a empezar con la clase. Hoy vamos a tratar sobre el pronombre. Y vamos a ver primero qué es un pronombre. Bien, designan a los participantes en un texto, en un discurso, en una conversación, ya sean personas, animales o cosas. Permite referencia a estos elementos sin necesidad de nombrarlos. Designan solo su persona gramatical, en ocasión, género y su número. El tipo de pronombre por el que se puede sustituir un elemento en un enunciado corresponde a la función que ese elemento desempeñe en la oración. Los pronombres pueden tener diferentes usos o funciones dentro de la oración. Pueden ser, pueden sustituir al sustantivo, definir o variar el número, definir o variar la persona, definir o variar el género. Tenemos tipos de pronombres. Y estos son siete. Los personales, los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los relativos, interrogativos y exclamativos. Dentro de los indefinidos, también ahí nos faltaría uno que son los numerales. Que en el cuadro donde está la síntesis de todos los pronombres vamos a poder ver este tipo de pronombres. Muy bien, vamos a ver el primer pronombre. Los pronombres personales. Pueden ocupar en un momento dado el lugar del sujeto y son los siguientes. En singular y en primera persona tenemos a yo. En singular y en segunda persona tenemos a tú. En singular y en tercera persona tenemos a él, a ella, a usted o ella. En plural y en primera persona tenemos a nosotros y a nosotras. En plural y en segunda persona tenemos a ustedes, a nosotros y a vosotras. En plural y en tercera persona tenemos a ellos, a ellas y a ustedes. Bueno, ahí tienen también todos los ejemplos utilizados con todos estos pronombres personales. Tenemos el segundo, los pronombres posesivos. Pueden sustituir el nombre, es decir, a la persona, o sustantivo y a la vez la posesión de lo que se expresa en la oración. En singular y en primera persona tenemos a mío, mía, mios, mías. En singular y en segunda persona tenemos a tuyo, tuya, tuyos, tuyas. En singular y en tercera persona tenemos a suyo, suya, tuyos, tuyas. En plural y en primera persona tenemos a nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. En plural y en segunda persona tenemos a nuestro, vuestra, tuyos, tuyas. En plural y en tercera persona tenemos a suyo, suya, tuyos, tuyas. Y ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? Como esa guitarra es mía, ¿no? Hace referencia a la persona, a la posesión y a la persona. No la rompas al usarla. Y así tenemos dos ejemplos. Vamos a ver la siguiente. Tenemos a los pronombres demostrativos. Demuestran o quieren demostrar algo expresando la condición o la circunstancia o simplemente señal a una persona, una cosa o un lugar. En el adverbio tenemos aquí, acá, allí, ahí y allá. En singular masculino tenemos a este, ese y aquel. Tenemos en singular femenino a esta, a esa y aquella. En plural masculino tenemos a estos, a esos y a ellos. En plural femenino a estas, a esas y aquellas. En neutro tenemos a esto, a eso y aquello. Sabiendo que cuando nos referimos a este, esta, estos, estas y esto, nos estamos refiriendo a una distancia cercana. Cuando hablamos de ese, esa, esos, esas y eso, estamos hablando a una distancia media. Y si hablamos de aquel, aquella, aquellos, aquellas y aquello, estamos hablando a una distancia, a una fejada. Y ahí tenemos los ejemplos también. Vamos al siguiente que son los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos no se refieren a las personas y a las cosas en concreto. Tenemos entre ellos a mucho, a muchas, a poco, pocas, tanto, bastante, demasiado, alguno, ningún, algo, nada, donde quiera, donde sea, cuando quiera, a veces, alguna vez. Y tenemos también ahí ejemplos. Tenemos los pronombres relativos. Se ha denominado pronombres relativos a los pronombres que permiten unir dos bloques de la oración. Que se hace referencia a un sustantivo que es un antecedente. Estos pronombres son que, el que, la que, las que, lo que, los que, quien, quienes, el cual, los cuales, la cual, las cuales, lo cual, cuyos, cuyas, cuyo y donde. Y ahí tenemos el ejemplo. El que viene es mejor, hay que dejarlo. El que viene está haciendo referencia al sustantivo en este caso. El amigo de Pepe, cuyos padres, hace un antecedente. Esas niñas, cuando, si quieres, vienes, cuando sea necesario. Arca un antecedente. Tenemos a los pronombres interrogativos. Y los pronombres toman el lugar de un sustantivo dentro de una pregunta. Y entre ellos tenemos a qué, quién, cuál, cuáles, cuánto, cuantas, cuantas. Y tenemos también sus ejemplos. Igual pasen los exclamativos. Expresan exclamación. Y tenemos a qué, a cómo, a cuál, dónde, quién, cuánto. Y tenemos también sus respectivos ejemplos. Muy bien, como les decía. Ahí tenemos entonces el cuadro que sintetiza todos los pronombres. Interesante, importante, que lo compresa en su cuaderno. Y ahí teníamos a los numerales, que son cardinales. Tenemos ordinales, los múltiplos y los partitivos. Esos son, en resumen, todos los pronombres que habíamos estado viendo. Muy bien. Y agregando a esto, es importante que tomemos en cuenta el acento. Ustedes saben que el acento se encuentra en todas las palabras. ¿Por qué? Porque es la mayor fuerza de voz que tienen las palabras. Se dividen en dos tipos. Uno es prosódico y el otro es ortográfico. El prosódico no está escrito. Solamente es la mayor fuerza de voz. Es decir, se le llama la sílaba tónica, donde recae la mayor fuerza de voz. Y el otro tipo se llama ortográfico, que presenta tilde, carraíta oblicua. Y este es un signográfico que va según la regla de tildación. Y ahí tenemos la regla para recordar un poco. Según la regla de gramática y ortografía, las palabras por el acento se dividen en cuatro. Agudas, graves, druplas y sobresruplas. Cuando son agudas, son aquellas que llevan el acento en la sílaba tónica, en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan en el ese vocal. Las graves son aquellas donde el acento de intensidad o la sílaba tónica se ubica en la penúltima sílaba. Y se tildan cuando termina en cualquier consonante menos en el ese vocal. Las palabras esdrúculas son todas aquellas que tienen una carga de pronunciación, acento, en la antepenúltima sílaba. Son palabras que por lo menos saben, siempre son tildadas. Las sobresruplas son aquellas cuyas sílabas tónicas se encuentran antes de la antepenúltima sílaba. Y siempre también, igual que las esdrúculas, llevan tildo. Es importante esto recordarlo porque vamos a seguir poniendo en práctica el acento. Bien, vamos a ver las actividades. Ya en clase estábamos viéndolo para que tú puedas sacar cada uno de los pronombres en este texto. Y también sería importante que de aquí las palabras que faltan tildar puedas hacer uso de las reglas y tildarlas. Muy bien, eso es todo y nos vemos en la siguiente clase. Espero que puedas estar practicando todo lo que estamos viendo en clase. Nos vemos hasta la siguiente.